Ojalá noticias. El Colegio Médico anunció que de no haber un pacto, galenos paralizarán servicios a todas las ARS del país en hospitales y clínicas. Eso quiero que sepas de hoy, Jesús Sosa denunció la vocación del gobierno de generar mentiras y quistes. El reconocido intelectual estadounidense Noam Chomsky denunció la amenaza mundial por guerra nuclear, destrucción medioambiental y la infodemia. Cambio climático. Estados Unidos declaró extintas a 23 especies de animales. En Barahona, residentes de Don Bosco protestaron nueva vez por la falta de agua y contra la minera Belfont. La Coalición Socioambiental de la Sierra ratificó su oposición a la construcción de una presa hidroeléctrica en las placetas. El economista Jaime Alisti-Scuder dice que gracias a la llamada del presidente Abinader al presidente de Colombia, se logró obtener cinco embarques de carbón para Punta Catalina, cada uno con 60.000 toneladas métricas. Pronostican un fuerte viento en área de Estados Unidos, donde residen 1.5 millones de dominicanos. El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, fue condenado a un año de cárcel por financiamiento ilegal durante campaña. Este es el Museo de Arte Moderno, inaugurado en 1976 como Galería de Arte Moderno. Actualmente acoge la Bienal Nacional de Artes Visuales, abierta a todo público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!